El Ranchito Restaurant 2175 North Austin los invita a que vengan a celebrar su cumpleaños y prueben su rica comida con sus noches de karaoke y música en vivo los fines de semana y la entrada gratis y Maripromotion presenta este sábado 3 de septiembre por primera vez juntos cantando para ti desde Guerrero, México al grupazo ¡Nuevo vuelo! Para ponerme a cantar a todas las flores lindas de mi tierra calentana mételo a panarecelia y lindas guachas pa' bailar ¡Con sus corrimos inéditos! ¡Sí, nuevo vuelo! A la ciudad de Chicago Llegó como un inmigrante Conoció a gente del medio Donde empezó a involucrarse Y porque tú lo pediste regresa del ranchito con su romanticismo ¡Sensación Gama! Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor ¡Sí, cantando sus grandes temas! ¡Sensación Gama! Tengo mucho rincón chiquito Allá nos vemos, racita ¡Llega temprano! ¡No faltes, compa!